Por orden del presidente Joe Biden, Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques aéreos de precisión contra dos instalaciones en el este de Siria, utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus grupos afiliados, informó este jueves el secretario de defensa del país norteamericano, Lloyd Austin. El comunicado detalla que estos ataques de autodefensa de precisión son una respuesta a una serie de ataques en curso y en su mayoría infructuosos contra personal estadounidense en Irak y Siria por parte de grupos milicianos respaldados por Irán que comenzaron el 17 de octubre. Desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, aseguraron que Washington no busca el conflicto y no tiene intención ni deseo de participar en más hostilidades, pero los ataques contra las fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar. Según el organismo, si los ataques continúan, Estados Unidos no dudará en tomar otras medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos. El Pentágono denunció que como resultado de los ataques sufridos, un contratista perdió la vida y 21 soldados resultaron heridos leves. El presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense y ordenó la acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos no tolerará tales ataques y se defenderá a sí mismo a su personal y a sus intereses, subraya la cartera de defensa. Asimismo, el organismo destacó que los ataques lanzados por Washington están destinados únicamente a proteger y defender al personal estadounidense en Irak y Siria y son separados y distintos del conflicto en curso entre Israel y Hamas. Los ataques se llevaron a cabo desde casas F-16 con uso de munición de precisión, declararon a Reuters funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato. Según el Departamento de Defensa, los objetivos atacados fueron un almacén de armas y un depósito de municiones ubicado cerca de la ciudad de Abu Kamal en la frontera con Irak que usaban el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus milicias. Lo que queremos es que Irán tome medidas muy concretas, que ordena a sus milicias y apoderados que se retiren, recalcó una de las fuentes que precisó que los ataques no fueron coordinados con Israel. Previamente, Patrick Ryder, el portavoz del Pentágono, comunicó que Estados Unidos desplegara en Oriente Medio alrededor de 900 militares adicionales para reforzar las defensas aéreas y proteger a su personal. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauss Rage Games, donde tú siempre estarás informado. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.